Diambo, diambo, eh Bueno, diambo, diambo, todo el mundo dice, diambo, diambo, todo el mundo llama, diambo, 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 ni se lo llama Diambo, 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 diam Jambo, jambo, eh, todo el mundo canta Jambo, jambo, eh, y te hago Todo el mundo canta y dice Pero jambo, jambo, pero jambo Jambo, jambo, eh, todo el mundo canta Para la niña, para la señora 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 Y que indiano es pa' bailar niña, pa' la niña, pa' la señora ¡Camina! Para la niña, pa' la señora Para la niña, pa' la señora Para la niña, pa' la señora ¡Camina! Para la niña, pa' la señora 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 Para la niña, para la señora